La Baja Como por una cómoda. Como por finas, muchas por finas, puertas, cerró. Esta pasillo, esta algo, así, pasillo. Y los manos... Los manos, y los vecinos. Los vecinos. Buenos días. Hoy, si me han anunciado a los vecinos, vaya, no sé si os digo que hay que decir. Para que se hagan la rueda de camino a la vida del mar. Una luz de colonias. Otro día, se mandó una cucaracha gigante con un cuadro de tránsito de desorrosas, de hombres, con forma de corazón y sin la vida por fluidez de unión. Los productos industriales perdedidamente a la extracción de los óptimos para matar cucarachas, gigantes, galácticas y de ojos azules. Tienes los ojos azules como una cucaracha, dice Ana, dice en el verba, no es un dicho, dicho de verba, medio dicho, como mismanidad, los ojos de las cucarachas gigantes, las azules, son bellos. Que vemos lavada en un ánimo lugar, menos de bellas cucarachas de ojos azules y martilladas. Hordas de mentes, las de martilladas, miles de martilladas. Las cucarachas, todas, luciendo a la vez. Las cucarachas, luciendo todas a la vez. Y los martillados, todos a la vez. Y la cuaca, con millones de barras, siendo quemadas a la vez. Millones de gentes, martillando cucarachas, sin ingresitar, y las manchas. Hay batallas, los residientos, sintéticas, miles, llamas verdes, llamas violentas. Terribles materiales sintéticos, o sea, tienen visión y dulces, caudan los asientos, sorrando a las cucarachas. Y los ojos azules, como yo veo con azules, volando a los águilas azules, sentados en el aire. Hace calor. Mucho calor. Pero me gusta. Cualo diferente. Desde una música. Y el señor Alex eh, denuncien. Denuncien, se lo vean. Buenos días, hace calor hoy, eh, fíjense subirán las temperaturasrichas. Mucho, ya haremos. Weah��라. La televisión es enorme, el hilo musical y un horror, que obsesión por ser elegantes, románticos, ganancias. ¿Por qué sigue triunfando la maracavelina? A eso no tiene que mandarla. O sea, son canarias y son hermanas. Eso es un horror y alegría. O sea, es marzo. A vos, que horror. Eso es un horror. Eso es sorpresa. Eso no puede ser. Eso no es lo normal. Calvi le corta la cabeza una gallina mientras que un muñeco de nieve con cara es lo normal. Sabes que tienen todos los muñecos de nieve con el trabajo. Y se observa eso. La de su mano se espanta. ¿Puedes decir exactamente qué es lo normal? Lo de toda la vida. ¿Pero qué vida es lo que es? ¿Y si las de los giles, los limones, la de tu voz o la tuya? ¿Con la de los carácteres de los azules? ¿Con la de los carácteres? ¿No? ¿No? No, los carácteres. ¿Nos vamos ahí? ¿Pero lo vamos a ir a esto? ¿Cómo vamos a acudir? ¿Un furito, dos o tres? ¿Cómo vamos a acudir? En un minuto no nos asiste en el arco, aquí, donde estamos, aquí, lo hacía el cerebro y él seguía con el cerebro, y si estás cansado, te dice que se note, esmayate con el arco, hace razones por seras, con muchas por seras, con el duelo, mientras marmilleas, el dedo, 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 el dedo. Pero esto, ocio vincario, y es como vincario y hay una vez más, un árbol de Navidad, ágido, digno y cansado. Un inmenso árbol de Navidad, que irá toda una mano, que irá toda una vida, en la secuela de todos, sobre todo que pese, que pese mucho, que se vea, pero que no se noten, ¿eh? Los perros pesan, los gafos pesan, los perillos pesan, las bolseras, los volgantes, las llanemos, hasta los cinturones pesan, todo pesa, conchino pesa, carolina pesa, un tipo de piedra, mayor operación pesa, los huerzo, los bolseras, los peces, todos pesa, hasta la cabeza, las llanemos, y los costillas, las bolseras, las piernas, los hornos, que ven, pero te diste la maluca, que ven, te arrastran, pero te iré al verano pesa, ya no necesitarás, Venga, un poquito más adentro para que se duro, por lo que sea la vida. Aguda a la hoguera, la palma, nos vamos atirando, hay sobrepeso de nada. A la hoguera, todo, todo pesa, todo a la hoguera, que más leña, los cinturones, las choceras, el fredurro, los anillos, la palma, los perfumes, los polvos, el carmín y los duros, los duros también. Cotto, todo lo que pesa, la hoguera, el fredurro, las sillas, las ruedas, las ruedas se vuelven volando con los aires, el sonido, 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 sonido. Grita, grita si puedes. Pero ya nadie se va a ver, grita más fuerte. Nadie se va a ver. Mamiera, sonado, sonido, sonido, sonido. ¿Quieres rellenar el moño o en la dirección? ¿No te gustan los moños? He pensado que mejor algo más atrevido, pero ¿dónde está la del moño abrigo? Oye, aquí vas a flotar con la boca, da igual. Como la sigas calando así... Aquí la gente tiene que arruinarse al tenis. ¿Y qué hacemos con el moño? Que salgan todas cuando se pongan al bello héroe. ¿Cómo ves a pasarear? Y el jamón juega de un cancho. Y Valentino se pone una pulsera para la mexicana. Una mujer de mirada perdida y aunque quisima vida, toma el mismo cigarro desde hace diez años. La misma hora, el mismo bar. Entonces solo a veces, le da el sol. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Las modelos desfilan clarísimas por un paisaje amarillo y rojo. Son muchas, sí, pero ella es muy bella. Esos tapos, es un poco que aquí viene la fianza. Y todo el mundo tiene que arruinarse cuando yo llego. Todo el mundo, al final, sin mayúsculas, en la valletina. El paisaje no mantiene viva la llama de la venta. De hecho, a Valentino este también le vamos a meter a la valletina. Por eso, a ellos, a los que se aburrían y a ellas, a todas. A ellas también le vamos a meter a la valletina. La que vamos a poner a la valletina. Las barras, los cinturones, los pequeños, los pulos, los pequeños, los colgantes, los puertos y los arminos. Y el Rime, también. Los colgantes, también. Y el Valentino este, también. Todos los vamos a tirar a la valletina. Para que luego puedan sentir que mantiene la llama viva. Quizá ahora sí, quizá ahora. Si gritamos. En el momento 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 no se ha venido. Alguien, no soy yo. Alguien, solo se ha venido. Alguien, no soy yo. Según los cómicos, eléctrico, eléctrico, eléctrico. Y se ha venido la locura, eléctrico, eléctrico y la lucha, la violencia. Debes considerarte como una merecordesina. Un importe de la salud. Una violencia porque la enfermedad del mundo de la naturaleza se adelante a vivir y no permanece en la zona. No durable. pues fue de un momento y nada más así pues cuando diga que te ama será poder sentir lo que te he dicho en el acto en el acto de la acción nada es cumplir de los promesos sino de los consentimientos de la parte más principal hasta que sea bajo yo por ser un consejero de la defensa de mí y el corazón de los saludables máximo se lo vivió en el sano y te amabas tú o sea como el fin que los pastores hacen por un hecho ápero en el camino del cielo mientras impíos lleva donados y solutos pesan ellos la senda de la vida de los placeres sin dudarse de practicar su propia donación final 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 lo hacía el cerebro y hay que seguir porque estoy en el camino y si estás cansado te dicen que se no esmáyate con el otro hacerse una cruzera como se va a ser final 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 Gracias.